Hola, soy Fernando Soler, profesor de FP, y hoy vamos a hablar de la historia de la automatización en la industria. Pero cuidado, porque es una historia llena de claroscuros y dificultades que no nos van a poner fácil entender su desarrollo. Resulta complicado el poder explicar cómo van evolucionando los automatismos, porque no se trata como en el caso de un árbol, que podamos encontrar un tronco central y luego una serie de conceptos o tecnologías que se van abriendo como ramas de un árbol, sino que más bien se trata de lo contrario. Lo que podemos encontrar son una serie de tecnologías, conocimientos, descubrimientos, que se encuentran cada uno paralelo a los demás e independiente de los demás, y que a medida que va evolucionando el tiempo y el conocimiento del ser humano, van convergiendo hacia un tronco común que, visto en retrospectiva, nos permite situar cada uno de esos conocimientos que en un principio teníamos paralelos independientes. Y esa es la finalidad de este vídeo, dar un sentido común a cómo evolucionan los automatismos a lo largo de la tecnología, poder esclarecer un poquito cómo se van desarrollando, y sobre todo, y lo más importante, en qué punto nos encontramos a día de hoy. Bien, primeramente tenemos que separar entre lo que es potencia y lo que es mando, lo que es control. Por ejemplo, la neumática se viene utilizando como tecnología para potencia, se viene utilizando desde varios siglos antes de Cristo. Básicamente, cuando estamos hablando de potencia, estamos hablando de utilizar una energía, en el caso de la neumática, acumulada en un fluido gaseoso, en el caso de la hidráulica, en un fluido líquido, y por ejemplo, en el caso de la electricidad, en forma eléctrica, estamos hablando de utilizar una fuerza física para conseguir un movimiento, para conseguir un resultado. Por ejemplo, pues un cilindro que al meterle aire a presión, lo mueve hacia adelante. Eso es lo que sería la parte de potencia, es decir, sacar energía a través de ciertas propiedades físicas. Sin embargo, cuando hablamos de mando, de lo que estamos hablando es de poner un mecanismo, entre comillas, digamos, inteligente, que decida qué tiene que hacer la máquina en cada momento. De hecho, aquí vamos a hablar del empleo de las tecnologías neumática y eléctrica como control, como mando, no como potencia, porque de hecho su uso como potencia es muy anterior. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre lógica cableada y lógica programada. Entendemos por lógica cableada a todo aquel automatismo que funciona a través de... Bueno, los cables van diciendo que tiene que suceder en cada vez. Y si queremos cambiar el programa, lo que tenemos que hacer es recablear toda la estructura. Todos los cables, vaya, básicamente. En la lógica programada, sin embargo, no hay que recablear nada, sino simplemente cambiar el programa que nos dice qué es lo que hay que hacer en cada momento. Bueno, pues sin más dilación, vamos para allá. En el año 1835, Joseph Henry, de la Universidad de Nueva Jersey, inventó el relé. El relé es un aparato, es un dispositivo eléctrico donde al pasar corriente en una bobina se pueden abrir o cerrar unos contactos asociados a esta bobina. Y con esto podemos ya hacer automatismos cableados eléctricamente. Por ejemplo, imaginemos un taladro automatizado, ¿vale?, eléctricamente, con un cableado eléctrico, donde cuando hay una pieza en la mordaza, entonces se cierra un final de carrera que hace que pase corriente por la bobina de un relé, que hace que se cierre un contacto que pone en marcha la broca del taladro. Por ejemplo, eso sería un automatismo eléctrico cableado. ¿Por qué cableado? Pues porque si queremos que haga otra cosa, tendremos que recablear todo este automatismo, ¿de acuerdo? Evidentemente, hasta que no existe el relé, no podemos tener automatismos eléctricos. Para ver el automatismo neumático o electroneumático, tenemos que esperar a final de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a aparecer las primeras válvulas neumáticas que permiten que... Pues esto mismo que hemos explicado, ¿no? Cuando ponemos una pieza en la mordaza, en vez de, en este caso, que pase una corriente por una bobina que cierre un contacto, vamos a hacer que pase aire por un tubo que modifique una válvula que haga, por ejemplo, que neumáticamente baje el taladro, ¿vale? Es exactamente lo mismo, solo que en vez de con cables eléctricos, vamos a funcionar con tuberías de aire. Pero la idea es exactamente la misma. Además, podemos también ir al automatismo electroneumático, donde lo que tendríamos es una válvula accionada eléctricamente, mediante bobinas, pero que acciona una válvula por la que pasará el aire neumáticamente. Esto nos lleva al desarrollo de diferentes métodos con los cuales poder conseguir secuencias tanto de forma neumática como electroneumática, como son los conocidos como métodos paso a paso, intuitivo, método cascada, etcétera, que de hecho se enseñan en bastantes institutos. ¿Qué tipo de automatismo emplearía cada profesional? Bueno, pues fundamentalmente, siguiendo diferentes criterios, acogería a aquel que más le interesara en cada momento, pues en función de qué tenía que hacer la máquina, la complejidad del automatismo en sí, y en función también de los conocimientos del ingeniero en cuestión, porque bueno, igual conocía más unas tecnologías u otras y entonces, pues se acogería a ellas. En cuanto a la historia de los automatismos programados, no cableados, la cosa es un poquito más compleja. En el año 1837, Charles Babbage creó la primera máquina analítica, es decir, el primer ordenador, que de hecho tenía los mismos elementos que los ordenadores actuales, con una diferencia, era mecánico, ¿vale? Entonces, los automatismos mecánicos también se vienen empleando desde bastante tiempo atrás. Bueno, pues Charles Babbage, en el año 1837, creó el primer ordenador mecánico. Sin embargo, no es hasta 1943 cuando se crea el primer ordenador eléctrico, el ENIAC. Sin embargo, este ordenador tenía grandes dificultades. Fue un gran avance, pero tenía grandes dificultades, y es que era cableado. Cada vez que queríamos cambiar el programa, había que coger y recablear toda su estructura interna, tarea de la cual, por cierto, se ocupaban las mujeres. En el año 1945, John von Neumann pensó que efectivamente esto de recablear la estructura interna para un ordenador era demasiado complejo, y creó el primer ordenador que permitía la programación. Y de esa manera entraríamos en lo que es la era de la informática moderna. Como podemos ver, la cosa, como ya habíamos dicho, se mezcla bastante, porque estamos hablando que en el 1945 tenemos las primeras válvulas neumáticas, tenemos las primeras válvulas electroneumáticas, tenemos ya desde hace prácticamente un siglo, un siglo tenemos los relés, y tenemos el primer ordenador como tal. Sin embargo, la manera de automatizar, como ya hemos dicho, va a depender mucho de los conocimientos y las necesidades de cada uno de los ingenieros. Sin embargo, lo que es el automatismo programable, lo que es el ordenador en sí, no se va a utilizar todavía. Lo que es a nivel de fábrica, porque estamos hablando de los primeros ordenadores, el ENIAC pesaba 27 toneladas. Entonces, no estamos hablando de cosas que se pudiesen utilizar en una máquina. Entonces, podemos decir que hasta la segunda mitad del siglo XX, los automatismos que se tenían que realizar se realizaban fundamentalmente a nivel de automatismo eléctrico o de automatismo mecánico. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, estaríamos hablando a partir de 1945-1950, tendríamos, por un lado, los métodos cascada, paso a paso, intuitivo, tanto automatismos neumáticos como electroneumáticos, como también automatismos puramente eléctricos. De esa manera, durante los años 50 y 60, serían estos automatismos cableados, neumáticos, electroneumáticos y eléctricos, bueno, y mecánicos también, serían los que se emplearían para hacer las automatizaciones de las industrias y de las máquinas. Pero la cosa se lía un poquito más, porque en el año 1947 aparece el transistor. El transistor es básicamente el elemento fundamental de la electrónica junto con el diodo. Y entonces esto permite que se vayan desarrollando esos ordenadores que nos llevarán hasta el ordenador del día de hoy. Entonces, al mismo tiempo que se están haciendo este tipo de automatismos, tenemos también el desarrollo de pequeños ordenadores que nos permitan hacer una lógica programada. En el año 1969 aparece un PLC que se hace muy famoso, el Modicon 084, y que permite que se puedan empezar a automatizar de forma programada diferentes máquinas. Es decir, el cableado no hay que cambiarlo. Tenemos los detectores, sensores, pulsadores, tienen cables que van al PLC y del PLC salen unos cables que van a sus actuadores, motores, cilindros, válvulas, lo que sea. Y de esa manera, si queremos cambiar el programa, pues cambiamos el programa, pero ya no recableamos. Y esto se empieza, el Modicon 084, que aparece en el año 1969, se empieza a hacer muy famoso. Durante los años 70-80 tenemos conviviendo diferentes tecnologías. Tenemos gente que está empleando automatismos puramente neumáticos, gente que está empleando automatismos electroneumáticos. Bueno, y cuando decimos neumáticos y electroneumáticos, lo mismo podríamos decir para hidráulicos. Tenemos gente haciendo cajas de relés, automatismos puramente eléctricos. Y tenemos gente que empieza a emplear los PLCs con automatismos programables. Y entonces, con todo esto existiendo simultáneamente, ¿qué va a utilizar cada uno? Pues bueno, si la automatización es compleja, se va a utilizar un PLC. Primero, será más fácil de reprogramar. Y segundo, aunque el PLC será caro, al final, si tenemos que poner muchísimos relés o muchísimas válvulas neumáticas o muchísimas válvulas electroneumáticas, lo que va a suceder es que al final el coste de todas esas válvulas va a ser superior al del PLC, que además va a ser más fácil de programar y de reprogramar. Y por tanto, para automatizaciones complejas utilizaremos el PLC. Para automatizaciones más sencillas utilizaremos el automatismo eléctrico. Y si la máquina tiene neumática, pues podemos usar el automatismo electroneumático o el automatismo eléctrico. Llegamos a los años 80 y los PLCs la electrónica cada vez está más extendida y es cada vez más barata. Y entonces esta situación cada vez se va desarrollando más. Los automatismos puramente neumáticos van desapareciendo y se quedan relegados exclusivamente a situaciones donde hay riesgo de incendio, riesgo de explosión, como por ejemplo fabricantes de explosivos, industrias químicas, etc. De esa manera evitamos que las chispas puedan provocar un incendio o una explosión. Los automatismos electroneumáticos se emplearían para máquinas sencillas que tienen parte neumática. Los automatismos eléctricos para máquinas sencillas sin parte neumática. Y el PLC para automatismos ya más complejos. Llegamos a los años 90 y ¿qué va pasando? Pues que los PLCs son cada vez más potentes y son cada vez más baratos. Y entonces esta situación sigue creciendo en esta dirección. Cada vez hay más PLCs, cada vez sale más barato introducir un PLC y por tanto los PLCs ya se introducirían para máquinas de complejidad media en adelante. Y lo otro se quedaría para máquinas de la parte puramente eléctrica o electroneumática se utilizaría para máquinas de complejidad muy baja. Y los automatismos puramente neumáticos se emplearían solamente en caso de riesgos de explosión. Llegamos al siglo XXI y la cosa se pone en la misma dirección, todavía más seria. ¿Qué es lo que pasa con los automatismos puramente neumáticos? Bueno, pues los automatismos puramente neumáticos dejan de utilizarse para riesgo de industrias con riesgo de incendio o explosión. ¿Por qué? Pues porque aparece la fibra óptica, aparecen las señales de luz por un cable de fibra óptica que tampoco tienen riesgo de explosión. Y en estos casos se elimina el automatismo neumático y ya se ponen cables de fibra óptica. ¿Qué tipo de automatismo se hace puramente neumático? Pues cosas extremadamente sencillas. Máquinas como por ejemplo prensas neumáticas o hidráulicas donde vamos a poner un bimanual con una válvula I donde si aprieto los dos pulsadores entonces baja la prensa. Y poca cosa más. Válvula I, válvula OR y poca cosa más. Todo lo demás ya no se hará con un automatismo puramente neumático. ¿Qué pasa con los automatismos puramente eléctricos? Pues que cada vez sale menos rentable frente a un PLC. Cada vez a partir de que tengas que poner 5 o 10 relés ya no te sale a cuenta. Porque es que al final es el precio de un PLC. Y los PLCs cada vez son más potentes. Además los PLCs ya se comunican entre sí y nos permiten hacer sistemas maestro-esclavo que nos hacen cada vez tener más potencia. Y cuando ya llegamos al año 2010 en adelante la cosa aún se pone más seria. Los automatismos neumáticos siguen exactamente igual. Estamos hablando de válvula I, válvula O y poco más. Por supuesto la potencia neumática hidráulica se sigue utilizando como toda la vida. Todo lo que estoy diciendo que se deja de utilizar es a nivel de automatización. A nivel de control, a nivel de potencia. Los cilindros hidráulicos y neumáticos y todos los actuadores hidráulicos y neumáticos se siguen utilizando un montón. Estamos hablando todo de automatización. Bueno, pues eso, lo que es a nivel de automatización se queda en cosas súper básicas. Y a día de hoy ya incluso para cosas súper sencillas ya ni siquiera se usa el automatismo eléctrico. ¿Por qué? Pues porque aparecen unos PLCs pequeñitos, súper potentes y a un precio muy barato. Por ejemplo Siemens tiene algunos, como el logo de Siemens, que en la última década tienen una potencia brutal. Y son muy baratos. Si quieres hacer un automatismo con relés, tienes que usar muy pocos relés para que te salga más rentable que un PLC de este tipo. Pero es que además, en esta última década nos hemos introducido en lo que se llama el Internet de las Cosas. Es decir, que podamos desde nuestro teléfono móvil controlarlo todo y que cualquier dispositivo guarde información. Claro, estos PLCs chiquititos de bajo precio nos permiten la opción de conectarnos con ellos a través de aplicaciones de nuestro móvil. Entonces podemos coger un automata chiquitito con muchísima potencia que tenga un montón de entradas y salidas asociadas y que además podamos controlar desde una app que programemos desde nuestro propio móvil. Entonces, ¿qué futuro vamos a tener? Pues al final el automatismo eléctrico se va a quedar como esclavo del PLC para servir al PLC. Y el PLC prácticamente se ha comido ya todo lo que es la parte de automatización. Se lo ha comido el PLC. Sí que aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Esto no es del todo cierto. Hay una parte de la automatización que se sigue haciendo mediante relé. Concretamente mediante lo que se conoce como un relé de seguridad. Y son las partes de automatización para secuencias de seguridad. Es decir, imaginemos una máquina que en caso de tocar la seta tiene que hacer una pequeña secuencia de seguridad. En estos casos todavía no se suele usar el PLC. ¿Por qué? Pues porque si el PLC cae, entonces caería la seguridad. Entonces en este caso sí que se sigue utilizando la lógica cableada mediante relés de seguridad. Que son relés que tienen todo está duplicado para que en caso de que caiga un relé actúe el otro relé. ¿De acuerdo? No obstante, ya han salido también lo que se conocen como PLCs de seguridad. Que son PLCs que internamente funcionan mediante relés de seguridad. Y que permiten programar secuencias de seguridad cumpliendo con toda la categoría máxima de seguridad. No obstante, esto, ¿en qué caso se emplea a día de hoy? Pues cuando tenemos una secuencia de seguridad compleja. ¿Por qué? Pues porque los PLCs a día de hoy, los PLCs de seguridad a día de hoy son caros. Y por tanto, cuando la secuencia de seguridad es una secuencia sencilla, pues se usa un cuadro eléctrico con relé de seguridad. Pero cuando es compleja, se utilizaría un PLC de seguridad. En un futuro va a pasar como con los otros PLCs. El PLC de seguridad va a bajar mucho de precio. Y llegará un momento que ni siquiera las secuencias sencillas de seguridad se programarán mediante PLC, mediante relé de seguridad. Pues no lo sabemos. Pero podría ser. Y aquí a mí me surge una duda. Vamos a ver. Si hemos dicho que los automatismos puramente neumáticos o electronumáticos dejan de utilizarse, empiezan a caer su uso desde los años 80 y ya en el siglo XXI no se utilizan métodos cascada, paso a paso... No se utilizan... ¿Por qué se siguen enseñando en los institutos de FP? Esta es una gran pregunta. A ver, en los libros están... Y esto anima al profesorado a explicarlo. Pero hay que dejar de hacerlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, ya sabes, suscríbete.